¡Hey! ¿Qué tal? Este es mi nuevo video de Lizgamer y bueno, hoy les voy a decir algo vamos saliendo con Andes con Andes H.M.S.A. Plum y con Kinsanti Youtuber hoy ya no me voy a llamar Lizgamer sino que me voy a llamar José Luis Bracho entonces así que ya saben aquí está Andes The Tree Bros y hasta que llegue el video de hoy chao, ya saben que me llamo José Luis Bracho ponen la cuenta, yo me llamo y Hey Whatsapp